¡Suscríbete al canal! 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 Nos bajamos como todas unas campeones Campeones, no sé qué será Mi pinche nariz Está hecho mierda Ignoren eso No Es que me estoy concentrando más en los que están a mi lado Que en otra huevada Aunque sea así, debe ser siempre el juego No, al menos lo bajé Aunque no sé por qué lo bajaba de delante Si tenía ya esto Vamos, vamos, vamos Eso de ignorarlo, no gasten balas en esa huevada Más bien gasten balas aquí Porque aquí es donde viene la masacre Destruyen esto, y ahora sí Y nos vamos a la segunda fase Que son varias fases aquí Va a durar, sé que va a durar más de 10 minutos Así que no hay tanto Bueno, con esta arma nos lo chingamos a todos Rocket launcher Muerto, bien Esta vez vamos a jugar con cabeza Vamos a pensar Antes de idear una estrategia culera Y espero que en el micrófono se oiga bien Porque si yo estoy hasta la matraca Más bien, ustedes están ahí concentrados Y no sé por qué me dieron con su armita Sí, ríete, ríete Porque acá llega Trevor El que te rompe el culo Las ventajas de ese robot Que es indestructible por atrás Es que cuando dispare Se va por todas las direcciones Pero bueno, yo como soy Oja 009 Pendejas a atrasar lo mato Eso sirve cuando hay muchas 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 zonas Y si hay jefe por atrás Hagan lo mismo que yo Si es que están muy pendejeados Y bueno, no hagan lo mismo Solo Mátenlo rapidito Porque yo siempre soy de gastar granadas A los pendejos No, 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 no Nadia, Nadia, Nadia Dale Launcher Rocket launcher Vamos rápido Porque esta batalla va a ser épica Uno Y No, no, no Uy, casito me da Casito me da ¿Vieron ese alcance diminuto que hubo? Bueno, ya está Interferencia, interferencia Siempre debe haber interferencia Si no es interferencia No es juego del original ¿Qué? ¿Para qué yo quiero bananas? Bueno, ya Espero que no tenga copyright Es una buena música también No hay que negarse Miren, para eso sirve también esto Ahí está Para eso Aquí ya no sirve el Hagan lo mismo Si es que quieren hacerlo Al mismo tiempo Porque bueno Yo lo hago Porque soy Johan009 Pelejas atrasadas Y ya lo digo muchas veces Y llegó el general Morden En forma robótica Y nos los quemamos Porque no nos hacen Ahí está A ver si los quiero ver Y denme mi sorpresita Que ustedes ya lo están viendo Es mi famoso tanque Del Del año del siglo El mejor tanque Que se ha creado Por eso Todo el Todo el Todo el Los estos quieren El El Metal Slug El pack El pack del Metal Slug Que bien Uy no me muero No me muero No me muero No me muero Muera 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 Y no 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 Me bajaron vida Y ahora si soy Inmortal Con mi tanque Hasta cierta parte Que me lo van a quitar O me lo van a destruir Cualquiera de los dos No Me queda una 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 bala más Y me muero Una bala más Y me muero A mi no me vengas Con tus Mamaditas Al general Morden Porque Aunque se muere Pero Muerto Bien 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 Y no se porque estoy gritando Vamos 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 Pim pum Pim pum Pim pum Pim pum Llamámonos No Faltaba más Thank you Interferencia Interferencia Dame Dame algo Dame algo Rápido Porque acá es el Acá se decide todo Bueno Este es el último Si es el último Ahora vamos Al Mini jefe Porque Y bueno Será el mismo No me podía mover Ay no Me mató No Por qué cagada Por qué cagada Vas a morir Tú no eres Un humano Tú no eres Un puto robot Ay Me mató Y no No me estoy dejando Para cambiar Bueno Vamos a cambiar A Trevor Para que se vea Más heroico Ya que es su propio padre Bueno Muerto ¿Ustedes creen que ha muerto? No Este cabrón Tiene que volver Como sea Ya sea si usan Las esferas del dragón O usan Usan algo No sé Que usarán Pero lo reviven Como de lugar Ay estoy tecleando Lo pendejo Muérete 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 Ya no me quedan granadas Me morí Bueno Yo no soy tanto De jugar estratégicamente Pero bueno Ahí está muerto Nos llevamos Su Heavy Machine Que supuestamente Es un arma buena Y después se cambia una mierda Y acá nos vemos Y acá nos vemos Con el jefe Final De todo el juego Que se ha enojado Por robar el maletín En los otros juegos Ah mentira Bueno Ay Y ahora sí Y ahora sí Vamos con el jefe Vamos a bajarle vida Hay que lidiar La estrategia Hasta donde llega Su esto Ahí está Un poquito más Ahí está Rapidito Mátenlo rápido Porque este jefe A pesar de que Parezca fácil No lo es Muere 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 rápido Cuidado con sus ondas Cuidado con sus ondas Que en nivel 8 Te lanza bastante Creo Muere Muerto Con una granadita Ya estaba muerto Ahora toca el otro Sácame 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 Bueno parece que aún No le podemos bajar vida Porque Aquí es donde Debemos estar bien Ahí está Ahí está Bueno no sé por qué Gasto la granada Si después me va a servir Cuando lances Uy ahí está Las gutas Muere 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 Vamos a dejarlo con la música Que es épica A ver si me callo Y no voy a apagar el micrófono Porque esto hace mejor Ahí se me encierra Maldita Ya está Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora llega Ahora si viene Lo Excelente Ahora si Sácame Estas cosas De electricidad Porque me lo voy a cargar En cualquier momento Y aquí es donde Empiezan los Shido Tengo que Hacer mis estrategias Para Que no me baje vida Y no sé Yo quiero matarlo rápido Porque el video Se me hace largo Y no me gusta Que se me haga largo Epa Epa No sé por qué Lo estoy haciendo Si igual me voy a morir Epa Epa No No me confundí Ya bueno Ya está por morir Ya porque le bajé Un chingo de vida Con el La granada Además que talan Sacando su Esto Vamos Marco Yo sé que tú puedes Usa tu poder estratégico Para violar Robot Ay no 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 Ay ¿Por qué? Ah no Ya hay otra Reve más chingos Bien 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 No No Ni cagando lo voy a pasar Esa parte Bueno Ay muere Ya Muérete Muérete Que receta es un culo Bien Carajo Ya murió Vámonos 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 Ahí se quedó atrapado Me vale verga lo que pase Corran Corran Vamos Tarma Al toque Vamos Vamos Aunque por aquí ya hay cosas inútiles Pero vamos a intentar agarrarlo Aunque creo que no engordamos Y la interferencia que hay también Vamos rápido para que se acabe el juego de una vez Ay corre 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 Que nos alcanzan las granadas Porque ya se nos acabó toda Y bueno Y bueno gente Espero que les haya gustado el juego Ya saben Si les gustó Dale like Y suscríbete Para otro Metal Slug Tal vez viene el X El 2 Bueno Ya veré después Adiós El 1 No 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 ¡Suscríbete!